¡Hola, hola Kitty Cats! ¿Cómo están? Por aquí Anikar y bienvenidos a un nuevo video. Y mis Kitty Cats, el día de hoy vamos a estar haciendo algo súper divertido y es que me he dado cuenta de que a ustedes les encantan mis videos de tipos de personas. Así que me puse a pensar y dije, ¿por qué no hacer un video de tipos de hermanos pero enfrentando al hermano menor versus el hermano mayor? Yo sé que muchos de ustedes se van a sentir identificados con esto porque no importa cuál de los hermanos seas, si el menor, el mayor o el de medio, porque al del medio le tocó ser mayor y le tocó ser menor en algún punto. El punto es que tanto el hermano mayor como el hermano menor siempre viven las circunstancias de manera completamente diferente, los castigos, las tareas, las condiciones, las diferentes situaciones con la mamá. Y a pesar de que yo no tengo hermanos y de que soy hija única, hice una extensa investigación para poder saber cómo viven las cosas las personas que sí tienen hermanos y poder hacerlos reír y hacerlos sentir identificados en este video. Antes de empezar con este video, los invito a que se suscriban al botoncito rojo de allá abajo y a que me comenten allá abajito qué hermanos son ustedes, el menor, el mayor, el del medio, son como yo que no tienen hermanos. Déjenmelo allá abajito en los comentarios. Y ahora, sin mucho más que decir, vamos a empezar con estas dramatizaciones que sé que los van a hacer reír demasiado, en el que me convierto en la hermana menor y en la hermana mayor al mismo tiempo. ¡Vamos! ¡Ya! Quisiera comer en McDonald's. Yo igual. Hermanita, ¿y por qué no le dices a mamá que tienes ganas de comer nuggets y papitas fritas? ¿Y por qué no le dices tú? Porque si le dices tú, nos va a decir que sí. En cambio, si le digo yo, nos va a hacer comer sopa. ¡Iu! ¡Mamá! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Podríamos comer McDonald's hoy? Bueno, está bien, hija. Solo por hoy, solo por hoy. ¡Victoria! ¡Mamá, tengo hambre! ¡Ani, sírvele cereal a tu hermana, por favor! Ok, mamá, ya voy. ¡Mamá! 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 ¡Listo! ¡Tampoquito! ¡Ani, yo quiero lo mismo que tú! ¡Ani, sírvele lo mismo que te serviste tú! ¡Ay, qué fastidio! ¡Ya le voy a echar más! ¡Está bien, está bien! ¡Ahora sí! ¡Ani! ¡Ani! ¡Ani no está en sus cuantos! ¡Puedo agarrar sus muñecos! ¡No! ¡Me puedo sentar en su silla gamer, por fin! ¡Me voy a maquillar con su maquillaje! ¡Sí! ¡La, la, 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 la! ¡Su celular! Voy a revisar con quién está hablando. Seguro tiene dulces aquí guardados. Los voy a buscar. ¿Qué haces, mini Annie? ¡Nada! ¡Fue sin querer! ¡Fue sin querer! ¡Me dañaste el funco! ¡Mamá! ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? Mi hermana me dañó el funco. ¡Mira! Mini Annie, estás castigada por romperle las cosas a tu hermana. ¡Ja! ¡Toma! Y tú también estás castigada por no estar pendiente de lo que estaba haciendo tu hermana en tu cuarto. ¿Qué? ¡Eso no es punto! ¡Castigadas las dos! ¡Ya hable! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Mamá, ¿puedo usar mi tablet un rato? Sí, pero después de que hagas la tarea. ¡Y yo, mamá, yo! Igual, después de que hagas la tarea la usas. Ya les dije. ¡Mamá! Tengo como 10 tareas de materias distintas. Así nunca voy a poder usar la tablet. En cambio a mí la maestra solo me mandó a hacer un dibujo. Es más. ¡Listo! ¡Ya terminé! ¡Qué injusto! ¡Eso es súper fácil! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertida la tablet! ¡Ay! Mami, me invitaron a la fiesta de María. ¿Puedo ir? Es el sábado. Sí, hija, sí puedes ir. Claro que sí. Hay que buscarle una ropita bonita a tu hermana para que vaya. ¿Qué? Pero me invitaron a mí. Te tienes que llevar a tu hermana. Pero mamá, son mis amigos, no los de ella. O van las dos o no va ninguna. ¿Qué es lo que no se entiende? ¡Mua, ja, ja, ja! ¡Cumpleaños de mayores gratis! Me las vas a pagar. ¿Pero qué es este desastre? ¡Ani, ven acá! ¿Qué pasa, mamá? ¿Quién hizo este desastre? Mi hermana. ¿Quién más? Obviamente fue mi hermana. Bueno, recógelo ya. ¿Qué? ¿Y por qué yo? Porque tu hermana está pequeña. Ella todavía no entiende lo que es ordenar. Así que ordénalo tú, que tú eres la mayor. No se va, dale mamá. Yo no fui quien lo desordenó. Mamá, ya no me queda casi nada de mi ropa. ¿Me puedes comprar ropa nueva? Claro, hija. Mañana vamos al centro comercial. Me he dado cuenta de que sí te hace falta. ¡Sí! Y yo, mami, yo quiero una camiseta de Puppets. No, hija, ya tú tienes mucha ropa. ¿Mucha ropa dónde? Claro, la ropa que vas a heredar de tu hermana, hija. No, no me gusta. La ropa de mi hermana es horrible. Te tocó soportar. ¡Ja, ja! Mamá, tengo fiebre 40, escalofríos, estornudo y dolor de panza. Yo no puedo ir así a la escuela. ¿Qué? ¿Faltar? No, a ver si te pierdes algún examen importante o algo así. Pero mamá, me siento fatal. Pues yo te veo súper bien, así que te me paras que te vas para la escuela. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hija, estás bien! ¡Ay, santa madre, eso es un resfriado! No, mi niña, tú no puedes ir así a la escuela. Acuéstate a dormir un ratico, anda. Ok, mamá, ¿entonces puedes jugar con la tableta un rato? Sí, mi amor, usa la tableta esa todo lo que quieras mientras te recuperas. Acuéstate, anda. Mami, saqué 5 en mi último trabajo. Mira, un 5. ¡Qué bueno, mi amor, subiste un punto desde la última entrega! Yo saqué un 9, mamá, mira. ¡Un 9! No puede ser. ¿Y por qué no un 10? ¡Ah, eso es lo que no estudiaste suficiente por estar pendiente del teléfono! Pero, mamá, sí estudié toda la semana. Yo no estudié nada, inventé. ¿Viste, mamá? Que ella está apenas en kinder. Tú no, no es igual. Bloopers. Ok, mamá. Pero, bueno, destrucé el cuarto, madre. Ok, mamá, ¿entonces puedo jugar con la tableta un rato? No, 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 no tengo que mirar lo que lleva. Ok, mamá, ¿entonces puedo jugar con...? No, pero el tío... Seguro tiene dulces escondidos, ya voy a ver. Con mi papel. ¡Anny, sírvele cereal a tu hermana, por favor! Y mis kitty cats, esto fue todo por el video de hoy. Yo espero que se hayan divertido tanto como yo viendo estas diferentes situaciones en las que suelen estar los hermanos mayores y los hermanos menores. Definitivamente, ser hermano mayor y ser hermano menor tiene cosas demasiado distintas, pero a mi parecer ambas son divertidas a su manera. Si les gustaría segunda parte de este video de hermano menor versus hermano mayor, no olviden dejarme su like allá abajito que si llegamos a más de 10 mil prometo hacerles una segunda parte. Adicionalmente, no se vayan de aquí sin antes comentarme qué tipo de hermanos son ustedes y cómo se comportan sus hermanos. O sea, ¿con cuál de estas situaciones se sintieron más identificados? ¿Cuál han vivido más en su vida? También no olvides suscribirte en el botoncito rojo de ahí abajo y activar la campanita de notificaciones para que siempre te enteres de primerito cuando subo nuevo video. Te voy a estar viajando por acá abajito mis redes sociales como siempre, Instagram y TikTok para que corras a seguirme por allá también. Y si ya seguiste todos estos pasos, solo me queda mandarte un beso de gato y despedirme hasta el próximo video. Bye! ¡Gracias!